¡Pssst! En la ruina estoy, viviendo otra oportunidad Los días que coleccioné, los momentos que tanto anhelé Escombros de un pasado gris, como fierro oxidándose Y no queda nación, el orgullo se acabó Solo estamos sedientos al vagar Y ese mar que tanto nos gustaba ver Ahora es sangre y dolor, es la muerte sin traje Un arroyo que corre sin caudal Es la espina dorsal, este cuerpo maldito Como un árbol que pierde su raíz El tiempo se agotó, la fe y la devoción El templo que cayó, es piedra de sepultura Hay que sobrevivir al hambre y la traición Buscando alguna luz, me aferro al sol de Arica Y no queda nación, el orgullo se acabó Solo estamos sedientos al vagar Y ese mar que tanto nos gustaba ver Ahora es sangre y dolor, es la muerte sin traje Un arroyo que corre sin caudal Es la espina dorsal, este cuerpo maldito Como un árbol que pierde su raíz Sol de Arica 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 Sol de Arica